Hola, hoy hemos presentado el estudio de video online y hemos sacado varios aprendizajes. Por un lado, tenemos cuánta gente está consumiendo video online en España. Entre los internautas vemos que prácticamente la totalidad está consumiendo video online, un 95% ya está consumiendo video online. ¿A través de qué dispositivo? Pues por un lado está desktop, el ordenador, el reportaje, pero lo que ha ganado mucho peso este año versus ediciones anteriores es el mobile. El mobile está a niveles de 61%, pero está creciendo a niveles de 20 puntos respecto al año pasado, sobre todo en el target más joven. El otro dispositivo está creciendo, la teleconectada. Estamos viendo unos crecimientos, pero sobre la edición del 2015, 11 puntos. A partir de aquí, ¿cuáles son las plataformas de video online más conocidas? Lo que más se están utilizando. La más conocida es YouTube, por excelencia. Y a niveles de conocimiento altísimo, tanto de forma espontánea como de forma sugerida. Y a nivel uso, también es YouTube, el referente. ¿Cuáles le siguen? Le siguen las plataformas, lo que serían de pago, como Netflix o HBO, por ejemplo. Por otro lado, a nivel de valoración de estas plataformas, vemos que realmente por contenido, por calidad de esos contenidos, por cómo está actualizándose estos contenidos, Netflix es la más valorada, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué papel juega la publicidad? Pues tenemos un papel de que se está viendo publicidad en los medios. Y básicamente eso es el resumen de la sesión de hoy. ¿Y de la publicidad qué podemos decir? La publicidad, lo que antes hicimos es que casi un 70% nos dice que recuerdo haber puesto publicidad en vídeo online, cuando consume vídeo online. Por otro lado, un 50% nos dice que se ha fijado en esa publicidad. Incluso un 31% declara que ha clicado en esa publicidad que haya visto online. Con lo cual, son datos, por lo menos en declarativo, que son positivos. Los leemos en positivo. Le ha llamado la atención las cadenas tradicionales, su posicionamiento es relativamente alto, pero están en la mitad de la tabla hacia abajo. No sé si les ha llamado la atención o no, el reconocimiento que tienen de ellas. Al final, las cadenas tradicionales ya ofrecen la posibilidad de consumirlas de la forma tradicional, en abierto. Sí que es cierto que el consumo a la carta te permite hacerlo cuando tú quieres y cuando lo deseas. Pero aquí lo que hemos visto es los contenidos que son más relevantes, los temas de series, temas de películas, temas de deportes. Por tanto, muchos de estos contenidos van relacionados con plataformas de pago. Ayer Aekok hablaba en algunos de los estudios del dato económico del consumidor a la hora de poder ejercer. Y hay un porcentaje muy importante, entre un 26 y un 30, decían, que están marcados en su consumo de vídeo, banda ancha, etc. debido a su situación económica. Eso es un dato que no sé si queda reflejado de alguna manera entre los consultados. Pero la pregunta... Si el nivel económico incide en el consumo de vídeo. No lo hemos visto. No lo hemos bajado detalle por nivel sociodemográfico. Lo que sí que vemos que es tendencia es que, de alguna forma, las plataformas de pago están ofreciendo la posibilidad de contratar sus servicios a un precio más económico que lo que veíamos anteriormente. Con lo cual, en ese sentido, se está dando acceso, democratizando el consumo de vídeo, pagando a unos precios mucho más asequibles. Por tanto, en el estudio no hemos sabido ver diferencias. No es una variable que hayamos bajado al detalle.